Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Guillermo Salas ante Cusco Judo Club por la fecha 8 del torneo de apertura Liga 1 Vexson 2023, con Sarabi en el arco. Peruzzi, Zambrano, Vilches y García serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Concha, Bayón y Andrade. Y en el ataque estaría Costa, Savas y Reina. Por su lado el equipo del técnico Pablo Peirano comenzaría con Ferreira en el arco. Llovera, Quina, Alonso y Bilbao conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Uribe, Rodríguez, Barreto y Daluz. Y en el ataque tendríamos a Yarsa y Fajardo. Este partido se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva el 11 de marzo a partir de las 20 horas de Perú. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.